De tal palo, tal astilla. La bruja malvada. Es justo lo que necesito. Lo voy a barrer con todo. ¡Uyuyuy! ¿Estás temblando? Sí, lo barreré por completo. ¿Ahora qué? ¿Vamos volando a casa de oso? ¡Uy! ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Ah! 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 ¡Podemos volar más bajo! ¡Basta ya! ¡Para ahora mismo! Bien, así está mucho mejor. Volvemos a una velocidad de escoba normal. ¡Guau! ¡Soy excelente en esto de volar! ¡Ahora, a casa de oso! ¡Ahora, a casa de oso! ¡Ahora, a casa! ¡Ahora, a casa de oso! ¡Ahora, a casa de oso! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Cimite! ¡Ah! ¡Oy! ¡Vamos! La bruja malvada. Escoba con reactor a propulsión. ¿Oso? ¿Quieres decir tú que volar en escoba me va a convertir en una bruja como esta? Mitos y leyendas del bosque. ¿Y voy a tener una narizota como esa? Uy, me parece que ya no quiero volar más. Te dije que ya no quiero volar. ¡Oso! ¿Por qué no me deja... me deja en paz? ¡Oso! ¿Cómo me deshago de esta escoba? Antes que mi naricita... crezca. ¡Qué suerte! Creo que ya no va a volver. ¡Listo! ¡No voy a volar jamás! Abracadabra Trucos de sombrero para tontos. ¡Monstruo del zoológico! ¡Hueve a cántaros! ¡Casi no llego! ¿Y qué estamos leyendo? ¡Mmm! A ver... ¿Con qué truco de magia debo empezar? Abracadabra ¡Ajá! Creo que empezaré con esto. ¡Oso! ¿Quieres ver algo de magia? ¡Ajá! Abracadabra ¡Un, dos, tres! Abracadabra ¡Un, dos, tres! Abracadabra Abracadabra ¡Un, dos, tres! Abracadabra Estoy bailando en la oscuridad ¡Oso! ¡Este truco no funcionó! ¡Deshazme esta magia! ¡Qué bueno es recuperar mi nariz favorita! ¡Ajá! 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 ¡Oy! ¡Ajá! ¡Mamá! 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 ¡Oy! 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 ¡Ay! ¡Un conejo! ¡Esperen! ¿A dónde creen que me están llevando? ¡Esto sí es magia! ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Oso, entra ahí! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Bravo! ¡Funcionó! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Oso! ¿Oso? ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Huy! ¡Qué magia más extraña! ¡Buenos! ¡Buenos! Muéstrame un truco de magia Primera vez en primer grado Las vacaciones de verano llegan a su fin Y ahora profesores y estudiantes, junto a sus padres, se preparan para el comienzo del nuevo año escolar Una innovadora escuela abre sus puertas en nuestra ciudad Un año más, sabemos mucho más Un año más, sabemos mucho más Un año más, sabemos mucho más ...adoras personalizadas y pizarrones interactivos Se siente un gran entusiasmo Quiero ir a la escuela igual que los demás Hazme una escuela ¡Bravo! ¡Hay escuela mañana! ¡No te olvides de mi pupitre! ¡Feliz primer día de escuela! ¡Extraordinario! ¡Guau! A ver... ¡Y ahora estoy lista para aprender! Escribiendo Escribiendo ¡Uf! ¡Una más! ¡Uf! ¡Uf! Un osito! Es un osito ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡A! ¡Ah! ¡Un! ¡Recreo! ¡Bravo! Aritmética Cuatro ¿Qué? ¿Algún problema? Tres ¿Incorrecto? Dos ¡Bravo! ¡Recreo! ¡U, ah, uh, uh! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Recreo! ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡Un recreo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no, no, no! ¡Bravo, bravo! Leyendo. Oso. 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 Es buena. Es buena. Masha es buena. Masha tiene a Oso. Y Oso tiene a Masha. Masha y Oso comen avena. Oso es amigo de Masha. Oso enseña a Masha. Oso y Masha para siempre. ¡Para siempre! Carpintería. Trabajos manuales. Ajá. ¿Te gustan mis trabajos manuales? Se prohíbe despertar hasta la primavera. Hola, la la la. Hola, la la la… ¡La la la! Fschíjстр post elaboradas... Pues cómo! No despertar hasta primavera. ¡Ah! 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 ¡Están bien clavados los clavos! ¡Dame la pata! ¡Oso! ¿Estás durmiendo? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Oso! ¡Vamos a jugar! ¡Oso! ¡Vamos a jugar! ¿Estás durmiendo o qué? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Suscríbete! ¡Vamos a jugar! ¡Gracias! 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 ¿Ya podríamos comer algo ahora? ¡Gracias! resignos ¡El fuego, el fuego! ¡El fuego, el 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 fuego, ¡Comer! 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 ¡Oye! ¡Hola! ¿Quieres ver cosas divertidas de nosotros? Solo haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides hacer clic en la campana para que puedas ser el primero en recibir las actualizaciones. ¡Ya me tengo que ir! ¡Oye, oso, espérame!